Hoy, a la cabeza del doctor Ausa, retomamos la lucha contra el coronavirus en un momento en que la población necesita tomar conciencia de que debemos aguantar esta pandemia. Y aguantar no significa encerrar a los bolivianos en sus hogares en cuarentena rígida. Aguantar no significa sacar a militares y policías a defender a la población supuestamente del coronavirus. ¿No? Aguantar significa resistir a este embate de esta nueva ola, pero no resistir sin una estrategia que ya venimos anunciando durante mucho tiempo, inclusive en reuniones con gobernaciones y nuestro municipio. Así como nosotros hemos aguantado un gobierno de facto, hemos resistido un gobierno de facto hasta lograr la recuperación de la democracia, hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus hasta vencer y recuperar la salud para el pueblo boliviano. Aguantar ahora significa aplicar la estrategia de una vez por todas en todas las instancias subnacionales. Hemos dotado a los gobiernos subnacionales de pruebas, lo que el gobierno de facto no lo hizo. Pruebas que significan detectar a las personas que tienen el coronavirus, no solamente aquellas que tienen sintomatología, sino también aquellos que no lo tienen, que son más sensibles en la población. Los asintomáticos. La única manera que tenemos de poder detectar a esos ciudadanos que tienen el coronavirus y que están infectando día a día a más bolivianos sin presentar ningún síntoma, es lo que queremos hacer con estos tests. Queremos con las pruebas identificar a la gente que tiene coronavirus, pero no para dejarlas ahí morir, no. Queremos que a través de nuestros gobiernos subnacionales podamos aislarlos, podamos medicarlos, podamos resolver su problema antes de que ocurra lo peor como era supuestamente lo que planteaba el gobierno de facto de encerrarnos. Y cuando habían personas que tenían síntomas ya muy avanzados, al tercer nivel, a la terapia intensiva y nueve de cada diez que entraban en terapia intensiva morían. Eso es lo que queremos evitar. Queremos detectar para medicar, queremos detectar para aislar, queremos detectar para que los bolivianos no estemos en esas extremas condiciones que nos hizo vivir el gobierno de facto. Esa es la estrategia. Y más aún todavía, esta estrategia que como sabemos, tanto las cuarentenas dígidas, flexibles, como inclusive nuestra propuesta de aguantar y resistir al coronavirus con lo que estamos planteando hace tiempo atrás, no es una solución al coronavirus. Todos lo sabemos. Nos engañaríamos y decir que encerrados en cuarentena vamos a resolver en nuestro país el problema del coronavirus. Eso es falso. También engañaríamos al pueblo boliviano si decimos que con la detección y el aislamiento estamos resolviendo el problema del coronavirus. ¿Cuál es la solución estructural al problema? Es la que nosotros hemos dado, la vacunación. No hay otra manera de resolver la vacunación. Así como en el pasado se presentó y se descubrió la vacuna contra el téton, la tuberculosis y tantas enfermedades que hoy ya son tradicionales de poder suministrar a nuestros niños cuando nacen y poderlos prevenir de eso, igual va a ser esta vacuna de aquí hacia adelante. Y de eso tenemos que ser conscientes y ahí va a estar la solución estructural al problema. Esa es la estrategia del país, eso es lo que estamos haciendo y estamos seguros que a la cabeza del doctor Ausa en el Ministerio de Salud vamos a poder lograr y alcanzar los resultados que el pueblo boliviano está esperando. Por lo tanto, a nosotros nos gusta, nos convence la idea de que al final la humanidad ha encontrado, como decía nuestro ministro de Salud y Deportes, la luz al final del túnel, la solución estructural. Que Bolivia, felizmente, gracias al trabajo que venimos haciendo en estos pocos días que tenemos acá en el gobierno, hemos logrado negociar y tenemos dos contratos que garantizan la vacuna para el pueblo boliviano. Nuestra convicción, nuestro compromiso para resolver el problema del coronavirus en nuestro país. Nos hemos sentado, nos hemos reunido con los gobernadores, con los alcaldes y les hemos manifestado que nosotros lo que queremos, en realidad no es un show político como ocurría en el pasado, de hacer teatros de que estamos preocupándonos por resolver el tema del coronavirus. A nosotros no nos interesa el teatro ni las cámaras. Lo que nos interesa es la verdadera solución a los problemas y vamos a poner todo el esfuerzo y no vamos a escatimar nada para que el pueblo boliviano pueda contar con todo lo que sea necesario para resolver este problema. Esos son los encargos, hermano ministro de Salud y Deportes. Al margen de esta pelea coyuntural que tenemos que tener para aguantar y resistir al coronavirus, es importante planificar la vacunación, el proceso de vacunación, que nuestros gobiernos subnacionales cuenten con toda la infraestructura para recepcionar esas vacunas que van a llegar, para que tengan el clima adecuado que se necesita, la infraestructura y todos los implementos que vamos a necesitar para empezar la vacunación. A fines de este mes ya está llegando un primer lote de vacunas que vamos a aplicar a nuestros hermanos médicos que están ahí combatiendo, pero también al personal médico que está apoyando nuestras enfermeras, nuestro personal que hace la limpieza allá en salud también está expuesta a este tema y vamos a preocuparnos por todos quienes están susceptibles de contraer en defensa y procurando restablecer la salud de los bolivianos. Eso vamos a hacer, ya está absolutamente coordinado para que hasta el final de este mes pudieran estar llegando un primer pequeño lote contingente, porque claro, si nos hacen entrar en negociaciones para la compra de vacunas con tres, cuatro meses de desventaja, con lo que han hecho otros países, por supuesto, que nosotros vamos a estar recién recibiendo a fines de marzo y hemos hecho un esfuerzo enorme para que esto sea así. Pero ahí le pedimos a nuestro ministro de Salud planificar ese proceso de vacunación para que sea la brevedad posible. Podemos, inclusive pensábamos nosotros recurrir a los estudiantes de medicina para que puedan desplazarse en todo el país, porque vamos a necesitar brazos, vamos a necesitar gente que nos ayude con la vacunación para que la mayor cantidad de gente posible de población que tenemos en el país pueda beneficiarse a la brevedad con esta vacuna. Dicho esto, los mejores de los éxitos, ministro de Salud y Deportes, cuente con el apoyo de nuestro vicepresidente, del presidente, de todo el gabinete, para que podamos cumplir este objetivo que nos hemos planteado. Muchas felicidades y muchas gracias.